Muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de Pokémon Platino Sherlock Cooperativo con Piru Al cual se morieron 3 Pokémon en el último vídeo y ahora pues tenemos a estos Los nuevos creo que son Asaftaraf que ya estuvo pero juraría que no estaba en el último capítulo Dicapriodos que lo capturé yo Y Rocha Que también lo metí tal cual pero bueno Y ahora bien Me toca hacer el gimnasio Voy a meter a Odin de primeras Quiero ver esa subida de nivel espectacular Me toca hacer, creo que el gimnasio entero y la búsqueda de hoy Es un Pokémon cuyo nombre sea solo de una sílaba Es bastante difícil He mirado cuantos hay y a lo mejor hay A lo mejor es que 4 4 o 5 por generación De media o menos Es que no sé son muy pocos Por ejemplo Sil ¿Vale? Por ejemplo Thro Que aquí no está Pero Thro Es lo que me ha venido Y yo que sé Mew Mew también En fin ¿Entendéis no? Una sílaba ¿Sabéis lo que es una sílaba? Bien Pues sí Hay que hacer el gimnasio Enterito Kingdra Fogonazo le va a quitar una mierda Pero ¿Acaso tengo algo mejor? Onda Voltio O Garra Dragón Pero es que DiCaprio Tiene las de perder Vamos a meter a Álvaro Voy a hacerle Ah que también es neutro Danza Caos Me confunde Y nada más Solo me confunde Bien Pues bien Pues tú mismo No No quería cambiar Lo siento Contador falló Vale Ahora ya sabemos que hay que hacerle cosas Trapicheo ¿Qué hacía? ¿Se cambiaba los...? Me da igual Vamos a hacer un rayo aurora No es muy eficaz No me confundas Desgracia humana Como estoy envenenado Voy a ir ganando tal PS Así que De momento no me preocupa demasiado Ya no está confuso Es que era hora Sinceramente Vamos a dejarle confundido A ver Yo voy a luchar contra todos los secuaces Así que me da igual Ir por un sitio O ir por otro El objetivo ya te digo Es Es Luchar contra todos Vamos con un fogonazo Pantalla humo Verdad Saca a Staraptor Puño bala No es muy eficaz Atomar por culo Jump lab Me quedo Perfecto ¿Quieres envenenarlo? Por favor Hostia no ¿Quieres hacer el rayo aurora? Por favor Y Claydol Es que le quiero dar Ahí está No lo mato aún así Pero Ahora sí Pues no he fallado tantos ataques Para tener Para la suerte que suelo tener yo Hola crack En su Pokémon no sirve para poner a prueba Los Pokémon A como escuchamos su fondo Te callas Quiero un Pokémon de una sílaba ¿Me entiendes? ¿Qué me ha sacado del último? Jump lab Staraptor Y no Y no No me ha salido ninguno De tipo De esos De tú sabes lo que te digo ¿Verdad? Fogonazo Estímulo No es muy eficaz Lo siento mucho Creo que es tipo lucha Y quizá golpear roca lo mate Patada baja Es poco Espera ¿Por qué patada baja me ha quitado tan poco? ¿Tan poco? Mierda No me he fijado en cuánto ha subido Pero bueno Debería haber subido Treinta De cada ¿Por qué voy a curar? Si no tengo la necesidad Hola Espera No sé cómo está Odín Bueno No está mal ¿Qué haces? Tengo A ver Céntrate Céntrate Tiamail Coge el mando bien Con las dos manos Y céntrate Porque La voy a cagar Trampa rocas Mesúa Rabia Estás muertísimo ¿Qué más tienes? No tiene nada más Perfecto Perfecto Vamos a seguir Pero cambiando a Odín Meteré a Dicaprio ¿Qué he hecho al final? No he hecho nada Mover Aquí arriba Gracias Es que claro No he cambiado la cruceta aún Así que puede fallar De vez en cuando ¿Cómo estás tú? Sesenta y cuatro No sé Al final tendré que ir a curar Sabes que voy a curar Porque si no A curarme debería llegar Los PS Que tengo actualmente Cuarenta y tres Debería sobrar mucho ¿No? Treinta y uno Sí Sobra Tampoco tanto Pero sí sobra A ver Yo no me estoy fijando mucho En los Pokémon Que me están sacando A ver si hay alguno De una sílaba O qué Pero Juraría que si lo viese Me daría cuenta Que era por abajo No Era aquí Y después por abajo Correcto Y aquí creo que es por la derecha ¿Ves? Te lo he dicho Pues nada No llego a decir nada Y no pasa nada tampoco No me entro, digo Jamai Sí, hablo conmigo mismo ¿Qué pasa? Venga, va Sunslash Eh, martillazo Y empoleon Le voy a meter un tajo cruzado también Voy a dejar a este Falló Puño fuego No es muy eficaz Pantalla luz Me da igual Vamos a acercar al dragón Y se acabó Ah, ya está Creía haber visto Que le quedaban dos Pokémon No sé por qué Jolteon Yo que sé Le haré garra al dragón Autodestrucción ¿Qué? ¿Qué impide la autodestrucción? Que no le he leído No lo he leído bien En fin Lapras Cambiar ¿Qué tiene mi lapras? Hoja afilada Surf Filla marada Y viento plata Voy a sacar las lapras Hoja afilada Puede que lo tenga el suyo Pero El mío está a mayor nivel Supongo No sé Supongo que Será suficiente Quiero decir O sea Banda focus ¿Es la banda focus Lo que Lo que Ha impedido La autodestrucción? Porque el resto Tiene Tiene Látigo Cepa El mío tiene Hoja afilada Y el suyo Látigo Cepa Muérete ya Por Dios No podía dar No me ha podido dar Ni un crítico El rocha Este Yo No tengo más Me hubiese gustado Un crítico Hubiese quedado muy bien Conmigo Mi Pokémon Lo capturé yo Verdad Debería Con ese nombre Garra Dragón ¿Cuántas posibilidades hay De que te salga Dos Kindra En el mismo capítulo? Es por lo de la Fuerza similar Claro Si este es Fuerza similar Al anterior Pues se habrá sustituido Por un Pokémon También similar Y a lo mejor El único Pokémon Similar al original De esta edición Es Kindra Son cosas Que pienso yo Que después A lo mejor Tenía que hacer Una hidrobomba Si no No dormía bien Ese hombre Ha cambiado Ataque y defensa Me da un poco igual Sinceramente Adiós Cardiffor Quiero ver Cuántos Antídotos Tenemos Porque yo Pienso Tenemos Tenemos Si tenemos Nueve Se lo doy Porque nos sobra Y el dinero También tenemos Demasiado dinero Así que No pasa nada Y este ya es el final Con lo cual Voy a ir a curar Antes Joder Como estamos Con el gimnasio Este Te hacen ir Toda la vuelta Hacia la derecha Para llegar A dos pasos Dos pasos Literalmente Bueno Yo creo que la búsqueda De hoy No la conseguiremos Pero No podía ser esto Me gusta De cada vez Hacer cosas Más complicadas En cuanto a la búsqueda Y sé que es posible Porque no es que haya Uno o dos Pokémon con una sola sílaba Hay pocos Pero Alguno hay No sé Tenía que salir alguno Por probabilidad Podríamos tener esa suerte ¿No creéis? Vale, a ver Ya estoy en el final ¿No? Sí, esto era el último Antes de el último ¿Me entiendes? Este es el último Y es el último Antes del último Sí, eso es Vale, pues Vamos a meter De primeras a Odín Que es el que me da más Confianza Y a ver qué pasa aquí Esa es la medalla Ginasio Pirita Así que has derrotado a mi hijo Bueno, no me sorprende Todavía tiene mucho que aprender Yo Acerón Tomo el relevo de mi hijo Rocco Es curioso Acerón Tiene Pokémon de tipo Acero Deduzco Se llama Verónica Pero bueno, da igual Acerón tiene Pokémon de tipo acero Eh... Rocco De tipo roca ¿No había nombres más originales? ¡Pregunto! ¿Ve lo sagrado? Vale, bien Explode Estoy por dejar a Odín Y hacerle Lo mismo Pero tampoco Tampoco tiene mucho sentido Pudiéndole hacer Por ejemplo Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tajo cruzado Con DiCaprio 2 Vamos a hacerle Tajo cruzado A ver si lo mato ya De una puta vez Fallé Psicoataque No es muy eficaz Pero Me quita un huevo Se ha bajado el ataque especial Así que el siguiente A no ser que sea crítico Que espero que no No me va a dar Pero le doy yo a él Y creo que está muerto Sí Justo me tenía que envenenar Pero no Da igual Cloister Es el siguiente Pues... Sí Sacaré a Álvaro Y le haré Onda Voltio Hace pantalla luz Buah Esto va a durar un poco más ¿What? Un huevo Onda Voltio es físico O algo así A Coca-Cola Lo siento A pesar de tener staff Y todo eso No me quita nada Va a usar la poción Y yo ahora Mejor me voy Saco a cola Me va a frotar una mierda Y yo le voy a meter aquí Un Manja afilada Él es más rápido Espabila Es muy eficaz Pero Tampoco quita mucho ese ataque Así que Venga por favor Esa es Esa es Y ya está Gimnasio hecho Así de fácil Un Pokémon a 40 PS Es otro a la mitad Y envenenado Cuidado Ha sido lo suficientemente fuerte Para derrotar a mi equipo En reconocimiento Toma la medalla Mina Te permite utilizar La máquina oculta Fuerza En cualquier momento Fuera de combate Ya tienes 6 medallas Eso significa Que cualquier Pokémon En el nivel 70 Te va a obedecer Y me da la MT 91 Que es Agua Lodosa Oye Pues me gusta Lo que pasa Es que teniendo surf Es como Quien quiere Agua Lodosa Pero bueno Sinceramente Espero Que no haya combate Ahora Y no creo que lo haya Porque Pepote Luchó ya con nosotros En el último capítulo Así que ¿Tienes la medalla Mina? Bien hecho Eres lo suficientemente fuerte Como para tratar de ser El campeón Pokémon Aunque eso No va a pasar Porque yo soy más fuerte Por supuesto Acompáñame a la biblioteca Vale Él se va a la biblioteca Nosotros vamos primero A curar Y después le perseguimos 37 PS son más que suficientes Bueno Seguimos en la búsqueda De un Pokémon De una sola sílaba En su nombre Mook También Ey sí Estás aquí Por fin Ah Pero Oye No has ido a la isla Hierro ¿Verdad? No has conseguido la M o Fuerza ¿A que no? Te espero aquí Date prisa Ya estás tardando Hay que ir a la isla Hierro Y a conseguir Fuerza Y Fuerza ¿Dónde se consigue? Fuerza ¿En serio no tenemos Fuerza? No Fuerza En Pokémon Platino ¿Dónde se consigue? Vamos a buscar M04 Pokémon Platino En isla Hierro Te la dará Quinoa Ah O sea que Hay que ir a isla Hierro Porque en Diamante Y Perla Es en la torre perdida Que por eso yo fui a la torre perdida Pero se ve que en este juego Como es distinto Pues ya te jodes ¿Qué es esto? Marinero Ruperto Hola Voy a ser marinero como mi papá Cállate Hola Voy a ser marinero como mi marido Cállate Eh Pues nada Supongo que Sí, sí, sí Aquí, tal cual Creo que ahora sí se viene un combate ¿Eh? Ahí dentro De la isla Hierro Aparte de capturar un Pokémon nuevo Y todo eso Tiene que haber un combate Esta parte me gustaba Cuando jugué aquí La primera vez y tal Me gustió No recordaba que fuera Obligatorio Tampoco Venía aquí Eso sí que es verdad Vale, Calcio Lo podemos vender O lo podemos usar Sinceramente Porque Para vender eso Esto ¿Aquí me puedo curar? ¿En serio? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué pues? Pues nada Una casa vacía ¿Qué quieres que te diga? Hola Y tú eres Ah, eres Tiaru Yo me llamo Quinoa Soy entrenador Y sí, tienes razón Es un poco raro Entrenar aquí Por fin Siempre es agradable Conocer a alguien Toma un regalo Y te la da Y ya está Esa máquina oculta Contiene fuerza Para usarlo Para el combate Necesitas la medalla Gimnasio de Ciudad Canal Ah, no me hagas Eso Ya tienes la medalla Mina Ah, no me hagas caso Uf Me he equivocado Me voy a entrenar Dentro Puedes venir conmigo Si quieres ¿Qué hay en la isla de hierro? Un huevo de Riolu Para obtener el huevo Debes tener Un lugar en tu equipo No lo tengo ¿Qué hago? ¿Voy a hacer un hueco En el equipo Para pillar el huevo? Creo que sí, ¿no? O sea, no estoy viendo Ninguna distinción Entre Pokémon Platino Y Y amante y perla En cuanto a lo del huevo Así que Supongo que te lo dan Aquí también Voy a hacer un espacio Por Si acaso Rocha De momento ¿Qué he hecho? Mover Pokémon Por favor Mírate Por ejemplo O sea, por ejemplo Por cierto Tenemos un Delivered Que se llama Tia Smile Viento, plata y perraño Relevo y triturar Bueno Hiperrayo Puede estar bien Tramparena Evita que el rival Huya La mierda Randomizado Sinceramente Pero bueno Y tiene un despertar De objeto A ver No está mal Es un Delivered Pero Ya que estaba randomizado Se podría haber randomizado Mejor Para mi gusto No he mirado Ni los objetos Que tienen Por ejemplo La campana Concha Yo No se la pondría Pero Me da igual El equipo ya estaba hecho Así que Me fío Y ya está ¿Por qué para volver No hay Ah, claro Ya sé por qué Porque aquí tienen que hacer Lo del puente En plan Mira, te hemos programado Un puente que se abre Es increíble Aquí toca primer Pokémon Hablando de todo un poco Así que 26 Pokébole Bueno Algo va a salir de aquí Bueno Isla Hierro No sé por dónde es Hay el objeto Primer Pokémon de ruta Que es un Suablu Que ya tenemos uno Tuvimos uno Yo Creo que no Creo que voy a usar La regla De los Pokémon duplicados Y voy a ir A por el siguiente ¿Qué será este? A no ser que sea Un Suablu Suablu Amarilla Suabla Suabla El independentista ¿Hola? ¡Joder! Estoy Harto de ver Dragones Con O sea Dragones Pero es que ¿Habéis visto En el anime Cómo es un Altaria Mojado? Es lo más Fío Desde entonces No me gustan Los Altarias Ya no me hacía Mucha ilusión antes Pero Pero es que Ahora menos Tío ¿Y qué le hacemos? Es tipo Tierra ¿No? Pero también Acero Detección Bueno Creo que sí Que es tierra Porque si fuese Roca Le haría Demasiado daño El golpe roca Mucho más De lo que lo está haciendo Desde luego Vale Vamos a poner De primeras A Deku ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Tío Hace unas cosas Más raras ¡Eh! Un objeto Lo necesito I need it ¿Cuánto tiempo llevo? 19 Dratini Tío Tendremos a todos Los dragones Literalmente Literalmente Podría ser Tobias Pero Es que yo sigo pensando Porque más que nada Su Pokémon favorito Y Lo que pasa es que Claro Tobias ya fue El Este El primero El que no sé Cómo se llama Tío El Pokémon Al que le subimos Todos los IVs Sheldon Sheldon ¿Verdad? La cosa Ahora es un Dratini Vamos a intentar Con Abel Ozbol No Ni un En serio Ni uno Luz solar Bueno 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 No es muy eficaz Así que No me preocupa Esta Esta Él sigue Con la mierda Suya Esta Le puedo Hacer uno Más Pero voy a Intentar Lanzarle Una Pokéball Es que Todo el daño Que me hace Me lo curo Es flipante Porque dormirlo Y tal No puedo Con ninguno Es para eso Es para eso La Tobias El trapicheo El trapicheo Ya sé Porque lo tiene Este Porque tiene La 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 cosa Esta que Lo envenena Claro Y así se la cambia Si se envenena Lo otro Claro Se la podría dar Pero Es que envenenarlo Sería Matarlo Prácticamente Pues nada Probaré Con una Ultra Que no sea Crítico Venga Por favor No lo mates La Pokéball No cuela La Honor Ball Cuela Joder Es que Estás en Super Rojo Porque no Entras Es que Cuando no te lo esperas Lo pasas con el turbo Y justo ahí entra Para que quede feo En el vídeo Es que es genial Se va a meter En el equipo Me cago en la puta madre Voy a tener que volver ¿Dónde están los motes? Aquí Se va a llamar Es hembra Pues se va a llamar Zelda ¿Por dónde? No sé quién Me lo pidió Pero me dijo Si es hembra Que sea Zelda De eso sí me acuerdo Así que Así que Zelda Bien Pero eso Se me ha tirado en el equipo Tengo a Odin No A Deku Envenenado En fin Vámonos rápidamente ¿En qué minuto estamos? 22 Vale Falta un para el final Pero Pero ha salido Ha salido Pokémon con una sola sílaba Sil Además No es el primer ejemplo que he puesto He dicho Sil He dicho Mew Mook Después he dicho Throw Pero creo que Sil Ha sido el primero que he dicho What the fuck ¿Te imaginas que me sale Sil De primer Pokémon de ruta? Sería otra vez igual Exactamente igual Que en el último vídeo Que grabé yo El Pokémon Que buscas Es el que tienes que atrapar Y hubiese sido más fácil Hubiese gastado menos Menos mierdas Voy a matarlo Pues nada Pues conseguido Pues me alegro mucho La verdad Después giramos la ruleta Y tal Así que Maravitupendido Calabra Vete para tu casa Que te vayas Vete para tu puta casa Gracias Espero que me lleguen los PS Que creo que sí Pero Sí, 84 Yo no sé por qué me preocupo Tiene un montón de PS Ese Pokémon Ya podría Es que quiero el huevo Claro Ya podría ir a A seguir la historia Pero voy a conseguir el huevo Tarde lo que tarde Quiero Mira mi huevo Y tú Dratini Lo siento Pero es que no formas parte Del equipo Te has colado Te coliaste Vamos Que si te coliaste Este está separado Porque es del equipo Y estos dos Están aquí Porque no sé Porque los puse ahí Piru y yo No se ha tocado No sé Supongo que porque huele a peace Piru marcó el territorio O algo No lo sé Tío ¿Por qué digo tantas tonterías? No sé ni qué estoy diciendo Es que te lo juro Estoy diciendo Ya hablo por hablar Ahí está Y a la izquierda ¿Qué hay? A todo esto Bueno A ver No te flipes Que aquí ya he capturado Lo que tenía que Eh Una cosa Sí, sí, sí Es que ha usado anticura Pero me sigo pudiendo curar Otra vez O sea Que no pasa nada Sí Los repelentes Están aquí No Aquí no pueden estar Tienen que estar aquí Ah mira 102 Te cagas Arena fina Puede estar bien Voy a usar un antídoto Porque si no voy a estar En combates Pues No me interesa Que esté Envenenado Vale Aquí ya está Vamos a luchar contra esta Hay un objeto Espero que sea una MT Salpicar Salpicar es lo que Quita más Después con menos vida Depende de los PS restantes Del usuario Cuantos menos PS Tenga el usuario Menor será el daño causado Menor será el daño causado Entonces Si no me ha matado Del primero Bueno ha cambiado Pero joya de luz Me preocupa Casi menos Relicant Es que soy muy lento Y me puedo hacer cualquier cosa Voy a sacar a Odín Y de fuego Y muere del tirón Vamos Porque tampoco Tampoco había mucha duda De eso Leche Mumu 100 PS Restaurar todo Calcio Tenemos Si tenemos algo Con lo que curar Pero tampoco Exagerado Así que Sonos y proporción Son 50 Pues mira Más que suficiente De hecho Creo que tenía más PS A ver Cinta experto Está guay Es de los que me gustan Vale Pues aquí solo hay esto Me alegro que el camino Sea tan corto Sinceramente Si podemos ir a por el huevo Rápidamente Sabemos que es por esta Por esta zona Los repelentes Duran muy poco Tío Pero muy poco Mierda El puto objeto De los narices Hierba única No sé qué es Y hay otro Allá Allá abajo Voy a por él Porque si no Después Sé que después Tengo que volver A salir por aquí Pero bueno Se me ha acabado El repelente No me he dado ni cuenta Es que duran Muy poco Tío Pero muy poco Es exagerado Lo poco que duran Roca calor Tenemos ya alguna De esas Creo O es la granizo O las dos Yo creo que tenemos Una de cada Por lo menos Vale De dos coges Por la izquierda Hola Me alegro de verte Tiaru Si no te importa Podemos unir fuerzas Los Pokémon salvajes Están nerviosos ¿En serio? No me jodas Tío Combate doble Ah no Contra este no es Doble Pues onda ignea Lo mato Lleva un poco de daño No pasa nada Me enveneno Fluffy Cambio Oh wow wow Espera Que Fluffy Creo que tiene algo Menos mal Que lo mato de primeras Pero creo que tenía algo Y we think A tu casa Compañero Vamos a cambiar Pero claro Que tendrá ese hombre Cara susto Vale Bien Cara susto Vale Bien Lo mato Lo mato Me voy a quedar Está muertísimo Está muertisísimo Está ultra muerto Mira no voy a curar ahora Ah No estaba envenenado Y ya no lo está ¿Por qué? Ah porque me lo ha curado Claro está Este tío este Te cura Al terminar cada combate Lo cual mola Eh Un ultra ball Gracias juego Me gusta Venga por favor Que he dicho Que tardara lo que tardara No Este si que es doble Este si que es doble Bueno Para hacer un combate doble No pasa nada Uff Tienen la hostia de Pokémon Golduck No está mal Vamos a quitarnos al Yedut de encima Martillazo Bueno Ya está Comete a Draco Puto Polito Es verdad Que en el último capítulo Mató a alguien Un Polito ¿A cuál? ¿A quién? No sé Oh Jamás que calzón No lo mato Pero bueno Sigamos El Polito Está dormido Habrá que atacar a él Y este pues Le haré viento hacia algo Que creo Oh no Mira tú por dónde Le he subido algo tío Ah porque creo que tenía Es el que se sube la velocidad Cada turno La velocidad O algo Sanflora Onda Ignea A muerte Bueno No pasa nada Sedin ya Onda Ignea Pues nada No pasa nada Es que Golduck Que es más rápido Obviamente Si lo mata ya él Pues me parece maravilloso Sinceramente Así no tengo que hacer nada yo Velocidad X Se puede vender O no Depende Porque yo siempre digo Eh estaría bien usar algún día eso Pero no lo uso nunca Ey parece que es obligatorio Venir por aquí O sea hacer esto Es obligatorio Menos mal Me alegro de haber venido entonces O sea Creo que es obligatorio Porque si está ahí el equipo galaxia No sé Cualquiera pensaría que es obligatorio A ver Que tenéis por aquí Vosotros En serio tío Tu puta madre Juego de mierda Incienso puro Hay cosas mejores No sé ni que hace Vamos a hacer combate doble Venga Doble Doble Dos en dos Que no se diga Sé que no es por aquí O creo que no es por aquí arriba Por lo menos Pero bueno Voy a seguir con este tío Estallido Martillazo Vamos a seguir con lo mismo Si no me he quitado una mierda ¿Cuántos Pokémon tienen? Solo dos Esto está hecho Está súper hecho Y ahora me cura Así que cero preocupaciones Con los peces que me faltan Ah pues mira Es que había dos caminos Eh pues el capítulo de hoy Bien eh He hecho lo que tenía que hacer He encontrado a quien tenía que encontrar No ha muerto nadie Importante He capturado un Pokémon Que es un Dratini Quieras o no Aunque sea Pero nos falta algún Dragón por tener Creo que ya con esto Los hemos tenido todos Altaria Salamans Bueno Me refiero a las especies No a Altaria Bueno si lo tuvimos Pero por ejemplo A Salamans no Pero si Flygon Dragonite O Dragonite Falta ¿No? O es que en cuarta generación No hay ninguno O alguno de estos que he dicho Es de cuarta Mira me da igual Me da igual ya Me da igual todo Juegos con el Mantine Chaval Tiene más vida que mi tío Que toca un poco La gaita Me van a matar al Goldag Como no es mío Ahora muere Murió el Goldag Pero debería tener otro Pokémon Sudogudo Y me deja solísimo A ver que me hace el Pidgeot este Me cago en tal Y si hago Onda Ignea Y a tomar por culo tío Es que el Sudogudo Tornado Vale No me hace nada Literalmente Nada de nada Lengüeta Anillo Ignea Vale Tampoco me quita nada Blissey Onda Ignea A ver Lengüetazo Y absorber Y aún así Creo que no me quitan ¿Me quitan algún PS? Espérate Vale, sí Me quitan algo Pero tampoco mucho No sé Al final tendré que cambiar De todas formas Así que O sea Lengüetazo Que es muy eficaz Pero Odín tiene muchas Estratale Es que el Wizzing No sé que tiene Tierra viva Onda Voltio Tajo aéreo Doble rayo Si me hace Tierra viva La Saftaraf Me lo mata Y a Odín Puede que también Y a Álvaro Puede que también A ver Voy a sacar Es que no quiero que muera De verdad A ver A Saftaraf Lo siento mucho Has durado muchísimo Has durado muchísimo Si corra yo Sal muera Me cago en su puta Eh Me quita una mierda Vale Elvis iba a morir Me preocupa más El Wizzing La verdad Pero Ahora No tendría que darme A mí mismo Yo Y me doy a mí mismo Pues nada Bueno Ese está muerto Que era el que hacía Sal muera Yo voy a curar Voy a usar una leche La única que tenemos La voy a usar Porque si corra yo Me quita una mierda Y si yo ahora Pudiese salir de la confusión Ahí está Y le queda uno ¿No? Le queda un árbol Bueno Puño mareo Puño mareo ¿Es de tipo psíquico Puño mareo? No puede ser Porque Puño mareo ¿Quieres? Ah tipo normal Su puta madre Ni lo tenía en cuenta Yo El tipo normal Ahí En los tipos Que podía ser Hostia 36 minutos Lo tengo que dejar aquí Estoy loquísimo Nada Lo dejo por aquí En el siguiente vídeo Piru va a continuar Ya conseguirá el huevo él Y Hay que girar la ruleta A ver Que me toca A ver si tenemos suerte Y revivimos algún pokémon O yo que sé Es que ya me da igual Lo que toque Interactuar ¿Por qué no me deja? No puede ser Literalmente No puede ser Pues nada A ver que habría tocado Esta no vale Cuatro superpociones Bueno Habría estado bien Habría estado bien Pero bueno No Más suerte la próxima vez Le ve que no Estamos predestinados A tener más suerte Hoy no Mañana Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!